La Fundación Ramiro García con su programa de salud visual para todos en esta semana realizó cuatro operativos en cuatro estaciones de bomberos en Santo Domingo Este, incluyendo el cuartel del Almirante, donde fueron beneficiados las comunidades de los Mina, Mandinga, Los Tres Ojos y el Ensancho Osama. En las actividades se ofrecieron consultas de la vista gratis, monturas modernas y gotas oftalmológicas. Los niños y niñas y adolescentes recibieron kit conteniendo gafas de sol y pastas dentales. Ramiro García, presidente de la Fundación que lleva su nombre, informó que estos proyectos se ejecutarán en todos los cuerpos de bomberos del país y las estaciones satélites, para que de esta forma contribuir para mejorar la visión de los dominicanos de escasos recursos económicos. Ramiro García, presidente de la Fundación Ramiro García.